Ángel Vázquez ha denunciado que muchos de los avales destinados a apoyar la candidatura de Asir Antona han sido suscritos por militantes del PP que no están al corriente en el pago de las cuotas o que incluso se han dado de baja del partido. Vázquez, que pudo confirmar a través del registro de afiliados que está informatizado que al menos 10 avales de los 130 presentados en Lanzarote no serían válidos, exige juego limpio en el proceso congresual. Mientras, Asir Antona se mantiene al margen de estas sospechas. Yo no voy a criticar a ninguno de mis compañeros porque criticar a mis compañeros es criticar al Partido Popular y yo creo que los afiliados no se merecen que en la plaza pública, que en los medios de comunicación, estemos dando ese espectáculo. Antona también ha asegurado en el programa el atril de la 90.2 FM que se siente arropado por el Partido Popular de Lanzarote y que su reclamación de que pueda contar con más peso orgánico en el futuro es razonable. Me parece perfecta, es legítima y además sabe la presidencia insular de Lanzarote que tiene todo mi apoyo, todo mi cariño, como todo el Partido Popular en Lanzarote. El 2 de marzo será una fecha clave para cribar quiénes serán los candidatos que accedan finalmente al Congreso.